Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estel y hoy vengo a hablaros de la teoría de las inteligencias múltiples. Es un concepto que se está oyendo ahora mucho en nuestra sociedad y quiero explicaros un poquito en qué consiste y cómo lo ponemos en práctica dentro del aula. Así que si quieres quedarte, empezamos ya. Bueno, pues esta teoría de las inteligencias múltiples surge a través de Gartner, que es un psicólogo, y un grupo de socios que él tenía en la Universidad de Harvard. Entonces, a ver, lo que consiste esto es en que el ser humano no solamente tiene una inteligencia, ¿vale? Tengo aquí unas chuletillas porque esto es un poco difícil de explicar, así que voy a ello, ¿vale? Bueno, pues eso, el ser humano no tiene una sola inteligencia, sino que estamos compuestos por inteligencias varias, ¿vale? En realidad, él lo define que estamos compuestos por ocho tipos de inteligencia. Y ahí van los ocho tipos de inteligencia. Los ocho tipos de inteligencia son los siguientes. Inteligencia lingüística, matemática, espacial, cinético corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Harvard y sus colaboradores se dieron cuenta de que la inteligencia de una persona no se podía medir por los resultados académicos que sacaban, sino que había gente, había alumnos que tenían grandes notas académicas, pero luego a nivel social eran incapaces, eran incapaces de hacer relaciones, me refiero a relaciones de conceptos, ¿sabes? Entonces, tenían mucha capacidad en ciertas materias, pero luego en otras eran incapaces de hacer cosas muy sencillas. Y de ahí es lo que se dieron ellos cuenta de que el ser humano está compuesto de varias inteligencias. En la escuela infantil lo que se intenta es ayudar a que estos niños se desarrollen todas las inteligencias. Cada uno es cierto que tenemos unas habilidades. Hay niños pues que les gusta más el arte, hay niños que les gustan más las relaciones lógico-matemáticas, hay niños que les gusta más el juego simbólico y las relaciones sociales, hay niños que... Entonces lo que tenemos que ayudarles es que aprendan a través de esta materia que se les da también, pues si por ejemplo les gusta mucho la lógico-matemática, hacer puzzles y demás, se pueden hacer puzzles de palabras. Entonces estás a través de esa inteligencia, de esa característica que se les da también, que es buscar las piezas y ver la lógica en ese puzzle, ayudarle a trabajar la lingüística a través de aquella inteligencia que se les da también. Sé que esto es un poquito difícil de explicar y de ver, pero bueno, espero que me podáis entender. Voy a explicar brevemente cada una de estas inteligencias, ¿vale? La inteligencia lingüística es por la que voy a empezar. Y hace... Voy a leer un poquito, ¿vale? Porque no quiero decirlo mal. No solamente hace referencia a la comunicación oral, sino también a otras formas de comunicarse, la gestualidad, la escritura y demás, ¿vale? Así que bueno, esta inteligencia sería la que domina en los políticos, escritores, poetas, periodistas, actores y demás, ¿vale? Todas las inteligencias se pueden trabajar, ¿vale? ¿Cómo potenciar la inteligencia lingüística? Bueno, pues algunas de las actividades podrían ser un diario, hacer un diario personal, escribir brevemente sobre aquello que más te interesa, dialogar mucho con personas, leer mucho y bien, escuchar poesía, leer, o sea, perdón, leer poesía, escuchar música. Este tipo de mejoras en la inteligencia lingüística están enfocadas hacia el adulto, pero hacia el niño, modificadas un poco, podrían utilizarse igualmente. Así que si tú crees que lo que más te característica es una inteligencia lingüística, a por ella. Vamos con la inteligencia matemática. Esta inteligencia se creía antiguamente que era la inteligencia bruta de la persona. El que tenía inteligencia matemática era lo mejor de lo mejor. Y se ha visto que no es así. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad para el razonamiento lógico, para problemas matemáticos, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Entonces, bueno, esta inteligencia caracteriza a los matemáticos, a los economistas, a los académicos, ingenieros, etc. ¿Cómo mejorar la inteligencia matemática? Bueno, pues la inteligencia lógico-matemática se mejora intentando en nuestro día a día poner en marcha problemas matemáticos que nos vayan surgiendo. Puede ser un poco tedioso hacer este tipo de ejercicios, pero realmente es lo que ayuda a mejorar nuestra inteligencia lógico-matemática. Además, bueno, todos estos ejercicios serían de cálculo mental. A los niños les encanta hacer este tipo de juegos. Así que si crees que tú o tu hijo tiene inteligencia matemática de sobra, te invito a que hagas este tipo de ejercicios. La inteligencia espacial hace referencia a la capacidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Esto definiría a las personas que somos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, creativos, arquitectos... ¿Cómo mejorar la inteligencia espacial? La inteligencia espacial se puede trabajar tan fácilmente como aparcando el coche, como construyendo una maqueta, como jugar a orientarse en ciertos lugares... De esta manera es como trabajarás la inteligencia espacial. Una forma muy divertida con los niños para trabajar la inteligencia espacial es a través de tangrams o el cubo de Rubik. Pasamos a la inteligencia musical. La inteligencia musical es una inteligencia que tenemos todos los seres humanos, solo que en unos es más latente que en otros. Y en los que es más latente, bueno, pues son los músicos, creativos musicales, etc. Y son aquellos que son capaces, sobre todo, pues de tocar distintos instrumentos o un instrumento de forma adecuada. ¿Cómo trabajar la inteligencia musical? Trabajar la inteligencia musical es tan sencillo como escuchando mucha música y tocando muchos instrumentos. Así que si crees que lo que te caracteriza es la inteligencia musical, te animo a que lo pruebes. Inteligencia corporal y cinestésica. Bueno, pues la corporal es aquella que nos permite expresarnos a través del movimiento y la cinestésica es aquella que nos permite expresarnos a través de distintas herramientas, que nos permite ya no expresarnos, sino utilizar muchas herramientas. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia, por ejemplo, bailarines, actores, deportistas, incluso cirujanos, o a ver si veo aquí algún ejemplo más, creadores plásticos. Serían todo este tipo de personas. La inteligencia intrapersonal es aquella en la que destacan las personas que son capaces de conocerse a sí mismos y controlar sus emociones y sentimientos. Son capaces de acceder, reflexionar sobre todas estas cosas, sobre todo sus sentimientos y sobre todas sus emociones. La inteligencia interpersonal es la que hace referencia a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía, propiamente dicho. Es la capacidad que tienen las personas por ponerse en el lugar del otro y comprender cómo se sienten los demás. Y por último, pero no menos importante, y es la última porque es la última que se descubrió, se dio a conocer, es la inteligencia naturista. Naturalista, no, perdona. Naturalista, creo que antes también lo he dicho mal. Naturalista. Y es aquella que hace referencia al entorno, a la capacidad de categorizar los aspectos de la naturaleza. Las especies animales, vegetales, los fenómenos atmosféricos, geográficos, etc. Así que estas personas son capaces de aprender muchísimo a través de la naturaleza. Gartner afirma que todos tenemos estos ocho tipos de inteligencia, solamente que cada uno destaca más en uno o en otro. Hay que tener en cuenta que la inteligencia tiene distintos tipos de canales. El canal genético y el canal ambiental. Hay una parte de nuestra inteligencia que viene dada por la herencia y otra parte que es modificable que viene dada por el ambiente en el cual crecemos. Bueno pues, niveles económicos, a nivel social, nivel de motivación y es que muchas veces la inteligencia con la que más capacidad tenemos viene un poco frenada por diferentes aspectos. Y ahora os lo voy a contar. En nuestro día 10 vivimos experiencias cristalizantes que nos invitan a desarrollar un tipo de inteligencia y las capacidades que ella conlleva. Y en cambio hay otro tipo de experiencias denominadas paralizantes, que son todo lo contrario. Es decir, inhiben el desarrollo de esas potencialidades. Por ejemplo, como he comentado anteriormente, los recursos económicos pueden ayudar a bien cristalizar o bien paralizar. Las expectativas de los padres pueden ayudar a cristalizar o paralizar. El contexto cultural en el cual vivimos igual puede ayudar a cristalizar o paralizar. O la zona geográfica. Así que bueno, espero haberos ayudado a un poco clarificar qué es esto de las inteligencias múltiples. Todos tenemos estos 8 tipos de inteligencia. Os animo a que intentéis explorar, conoceros y desarrollar todas y cada una de ellas. Os animo también a que intentéis descubrir la inteligencia en la cual más se identifica vuestro pequeño o vuestra pequeña. Siempre lo digo masculino porque no es chico y se me va. Pero bueno, que miréis a ver qué tipo de inteligencia tiene vuestro hijo o hija. E intentéis ayudarle a que desarrolle tanto esa como las demás. Nunca hay que frenar. Si vemos que tiene inteligencia musical y le gustan mucho los instrumentos, pero es que a mí me apetece que sea un matemático. No, o sea, tenemos que ayudarles a que ellos mismos exploren y exploten en aquella inteligencia que se les da bien. No sin olvidar las otras, por supuesto. Pero sí que es cierto que podemos ayudarles a llegar a ciertos tipos de conocimiento. Por ejemplo, tenemos que aprender un concepto naturales en el colegio. Bueno, pues igual a través de algo matemático, a través de un juego de lógica, a través de un juego, podemos ayudarle a llegar a ese tipo de inteligencia. Pero ayudándonos de esta inteligencia que también se le da. Así que bueno, os animo a que si tenéis alguna duda, me consultéis aquí abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Sé que este vídeo es un poquito más rollo, pero creo que es interesante que sepáis que existen estos ocho tipos de inteligencia, que todos los tenemos y que os invito a que exploréis y desarrolléis todas y cada una de ellas. Y ahora sí, me despido. Hasta aquí el vídeo. Te invito a que si no estás suscrito, que te suscribas, que le des a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo y que me sigas en todas mis redes sociales. Y ahora sí, montañeros, la vida y los niños son una montaña de emociones. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!